Estamos hablando ahora del horario para retirar las pensiones. Recordemos que Colpensiones, al igual que Corabastos, venía funcionando en un horario pico y cédula. Sin embargo, este horario afectaba bastante porque iba en contravía del pico y género que viene funcionando desde este lunes en la capital del país. De esta manera, Colpensiones decidió cambiar este horario y funcionar a la par del horario de la capital del país. De esta manera, funciona en horario pico y género. Para hablar del tema, nos acompaña el director regional de Colpensiones, Fran Charri, bienvenido a Río Bogotá. Muy buenos días. Cuéntenos entonces de estos nuevos horarios para retirar las pensiones. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por su invitación. Hoy queremos hablar de los ciudadanos en la parte de nuestros servicios. Seguimos trabajando en el resto de más posibilidades para que los colombianos puedan analizar trámites y consultas en línea a través de la página web. De esta manera, eviten los despatamientos físicos para preservar su salud. No obstante, es fundamental continuar con nuestra labor en la prestación de los servicios presenciales en algunos puntos estratégicos para aquellas personas que requieran con utilidad de inyección un punto de atención de Colpensiones. Por respecto a la atención al público, en los puntos de atención por pensiones en Bogotá, se debe tener en cuenta que se efectuará por pico y género, así como lo decreta la administración distrital. Entre los horarios de 9 de la mañana a 12 del día. De la siguiente manera, de 9 de la mañana a 10.30 de la mañana se hará prioridad a los adultos mayores y personas en condiciones de discapacidad. De 10.30 a 12 del día se hacerán trámites relacionados con prestaciones económicas o determinaciones de derechos. Quiero realizar una aclaración que es muy importante. Anotar que si se presentan adultos mayores fuera de la franja horaria establecida, es decir, de 9.30 a 10.30 hasta antes de las 12 del día, los vamos a atender, vamos a atenderles a los ciudadanos de igual forma, se les brindará prioridad. Los puntos de atención que vamos a tener en este momento para nuestros ciudadanos va a ser en Chapinero, en la carrera novena con 59, en Teozaquillo, en la carrera 13 con 32, en Prado, en la avenida carrera 45 con 128, y en nuestro PAC Sur, en la carrera 15 a FIS, 27 a 16. Director, me despido con una pregunta. Recordemos entonces a todos los beneficiados, a todas las personas que deben retirar la pensión. Ustedes han dividido los grupos en dos. Los menores de 70 años, los mayores de 70 años, ¿qué deben hacer para evitar los traslados y que este dinero les llegue a las casas? Recordemos estas dos posibilidades, dos facilidades que ustedes le están dando a las personas. Claro, tenemos tres escenarios. Uno, es el pago de pensionados por ejércitos televidentes entre los 70 y 79 años que cobran por ventanilla a los bancos. A ellos les pedimos tres posibilidades y, por favor, actualicen sus datos. En www.cursos.org.es, o en la pantalla de bienestar 018.042555. Una vez lo hagan, el banco pagado le abrirá una cuenta sin costo alguno. Y posteriormente le llegará a su residencia un medio de pago físico, precio, un plástico o un código o clave para prestarse. Por otro lado, están nuestros pensionados por invalidez mayores de 70 años o pensionados por vejez y sobrevivencia mayores de 80 años que cobran por ventanilla. Con ellos el proceso es diferente, pero igual necesitamos que actualicen los datos, llamando a su banco pagador o a la línea 018.042555.5 o a la página www.cursos.org.es. A ellos el pago de la mitad se les llevará hasta la casa. Solo deben esperar la llamada en los transportadores de valores para agendar sus citas. En este punto quiero decir algo muy importante y es que desde Colpensiones hacemos un llamado a la solidaridad e invitamos a todos los pensionados a tener un poco de paciencia debido a que se puede dar a la metada a más de 12.000 pensionados en 27 ciudades. En el caso de los pensionados... Director, muchísimas gracias por acompañarnos. A ellos deben seguir haciendo su... Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí está el director regional de Colpensiones entregándole a todos los televidentes esta información de servicio en materia de pensiones. Cambian los horarios y se unen a la par del horario pico y enero que viene funcionando desde esta semana en la capital del país. Y también horarios específicos. Depende de los trámites que las personas deben realizar si es necesario acercarse a sus puntos de atención. Nos vemos en minutos en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad.